Agustín Music Agustín Music Agustín Music Soy un acorde resonante con la tinta de mi alma Escribo mi propia leyenda en el universo del rap Mi voz se eleva Desde las entrañas de la ciudad mi voz se alza En el asfalto escribo la epopeya Mi hazaña es la balanza El rap es mi escudo, la lírica mi espada En el reino del micrófono mi legado se labra En la penumbra de la adversidad surge la luz Como un fénix renaciendo en mi arte cruz Mis versos son pegaminos, mi historia es en la central En el rap épico, el presente es un mural Gracias por ver el video Gracias por ver el video